Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo directo, hoy lunes, primer día de la semana y bueno, la verdad, estamos aquí de nuevo de directo en esta semanita, una semanita que va a ser corta porque yo solo trabajo hoy y mañana y bueno, he empezado un poquitín más tarde el directo, perdón, que creo que no se cambia vale, sí, sí, pues he cambiado de escena, perdón, 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 que no sabía y eso, digo que he empezado más tarde el directo porque he llegado de trabajar, he salido un poquito antes y me he echado un ratillo porque tenía sueño ayer hice directo, me lié con el directo, creo que terminé el directo casi cerca de las nueve y media, diez menos cuarto y luego entre que cené y no sé qué leches, cuando me fui a dormir eran las once y media y a las cinco ha sonado el despertador y vamos, me han dado unas ganas de tirarlo contra la pared que bueno, pero nada, estamos aquí de directito, hoy vamos a estar más o menos en directo hasta las siete más o menos porque luego tengo que salir a hacer unas cosillas y nada, estamos con el fútbol manager que hacía ya un tiempillo que no lo traía igual una semanita o algo así, pero como ya dije en el directo de ayer la semana pasada la tuve bastante liada y únicamente pude hacer directo el martes y bueno, veníamos de los dos últimos partidos de pretemporada jugados en casa contra el Deportive contra el Deportive, vale sí, ahora está el Deportivo, el Deportiva y el Deportive bueno, contra el Deportivo que nos golearon empezamos ganando 1-0 y al final perdimos 1-5 y luego contra el Bilbao Atleti que hicimos un buen partido pero al final perdimos 0-1 con un gol en el minuto 80 o algo así y bueno, pues nos toca empezar la liga empezamos contra el Mutilvera tres primeras jornadas bueno, bastante decentillo en los que hay que intentar sacar los mayores puntos posibles porque luego en la cuarta jornada nos vamos a Lezama a jugar contra el filial del Atleti y luego la siguiente jornada jugamos contra el filial del Alaves en cuanto a plantilla si os acordáis, fichamos a Iván Guerrero para el lateral derecho fichamos, bueno, fichamos nos trajimos cedidos a Iván Guerrero del Ourense que bueno, se lesionó nada más llegar le quedan de 6 a 10 días no creo que llegue al primer partido de liga y luego también nos trajimos cedido de otro equipo gallego nos ha dado por los equipos gallegos teniendo cerca el Atleti y la Real nos hemos ido a jugadores cedidos de Galicia bueno, nos hemos traído a Robert Oscar Colucci Farre jugador argentino defensa central, como ya os he dicho que ha venido cedido del Lugo de primera red y son las dos únicas altas que hemos hecho luego hemos cedido a Underlaka que lo hemos cedido al Santuchu y tengo que traer un extremo izquierdo o media punta izquierdo como lo queráis llamar por lo cual hemos puesto transferible a Cortezón pero no nos lo quiere fichar ni Dios vamos a ofrecerlo de nuevo lo vamos a poner así y luego también voy a vender a Chopperena es que tenemos que hacer hueco porque si vamos a la plantilla y vamos a inscripción tenemos ya 20 jugadores quitando a Laka y a Cortezón o sea, para meter al nuevo fichaje de la posición que nos queda deberíamos dar de baja un jugador más y el único que me cuadra para dar de baja es Urquicho Perena lo que pasa es que no sé si darlo de baja o igual intentamos cederlo voy a mandarlo cedido por si acaso vamos a mandarlo cedido lo vamos a ofrecer en oferta de cesión que no nos paguen nada si no quieren y lo vamos a ofrecer a ver qué pasa y estamos nada siete días de que termine el mercado de fichajes siete días para que termine el mercado de fichajes y no sé si tendremos algo cedido lo vamos a mirar ahora vale, reunión sobre el último día de contratación vamos a asistir a la reunión a ver qué vale, va a entrar en el primer equipo y unos en la sub-19 vale Servier Cortezón sugerencia del cuerpo técnico eliminar de la lista de transferencias ya que tiene un lugar preferente en el plan de plantilla no suscitando interés nadie jugadores transferibles cortezón y chopperena y actividad de fichajes bueno, estamos con Jan Saltor 16 años a ver no tiene carrera bueno, pero estos son jugadores que nos ofrece bueno, que nos ofrece vale, esto voy a finalizar reunión porque ya no vamos a ver nada más son jugadores porque puse para que el director deportivo en el primer equipo nos pueda ofrecer también jugadores y luego para el juvenil que no tenemos a nadie en el juvenil puse que nos propusiera buscar a jugadores que es el director deportivo les hiciera oferta bueno, negociara con ellos el contrato para ficharlos y luego yo tomaba la última decisión de si venían al club o no venían al o no venían al club vale, vamos a ver qué pasa con a ver qué pasa con el esto lo diré ahí ahora no me sale a ver qué pasa con los dos jugadores que tenemos porque es que si no, no los voy a inscribir es que tenemos coja la media punta vale, vamos a a ver interacción elogiar al jugador por el entrenamiento vale, listo Antonio Salgado lo mismo entrenamiento y desarrollo perfecto y John Castañaga perfecto a ver no hablar sobre consejos nada pues no nos deja vale Iker Perdenales hablar sobre advertir al jugador no creo que estés entrenando lo he estado pensando un tiempo vale, me alegra que lo comprenda Huidobro también que no está entrenando muy bien eso hay que mejorarlo porque los jugadores tienen que entrenar bien vale perfecto y Aymar interacción advertir criticar entrenamiento vale perfecto por lo menos lo han entendido vale vamos a echar un vistazo a ver que tenemos por aquí a ver si en el Atleti hay algo cedible Nico Serrano pero Nico Serrano no quieren que venga no que juegue con jugadores de más calidad Javi Martón nada es que no tiene nada no tiene nada para ceder porque si vemos el primer equipo tampoco nada para ceder o sea flipa y estamos a 7 días para que acabe el el mercado y con la Real nos va a pasar lo mismo que no va a tener a nadie vale en el primer equipo bueno tiene cedido a Urko González de Zárate cedido a John Aramburu cedible a Ola Sagasti eh bueno pero de todas formas no van a querer si por ejemplo yo quisiera traerme a Ola Sagasti haría una oferta de cesión y me diría con jugadores de más calidad vale Real B Robert Navarro nada Brian Fiavema lo tiene cedido eh ¿podríamos? no vale tampoco lo iba a esto porque igual luego me decía que no quería jugar aquí y en la Real C tienen algo no no tienen nada cedido y me voy a poner aquí porque no sé por qué ahí no me sale el juvenil Real Sociedad vale a ver vamos a ver si aquí sale vale plantilla sub 19 pero tampoco tiene nada nada cedible así interesante Maríez Currena no pero tampoco quiere que se vaya cedido tenía por ahí un comodín pero no voy a hacer nada hasta que no salgan los dos jugadores que quiero que salgan porque tengo por ahí algo medio decidido que nos puede jugar de de extremo izquierdo y de delantero como vamos a vender a dos delanteros bueno vender a uno y ceder a otro pero de momento nadie se ha interesado por ellos nadie se ha interesado por ellos y nos quedan seis días para cerrar el mercado y siete días para comenzar la liga y todavía no he encontrado las todavía no he encontrado las camisetas de de segunda red como digo siempre si alguien que esté en el chat las ha encontrado y me puede decir dónde las ha encontrado o alguno que esté viendo el directo resubido en en youtube que os recuerdo que si os apetece suscribiros a mi canal de youtube ponéis exclamación redes y ahí os salen mis redes sociales y os queréis unir al discord tenéis arriba en el mensaje fijado el link del discord a ver contratar intermediario a ver si nos dice algo contratar intermediario es que no es que no os interesa a nadie pues eso os decía tenéis en el mensaje fijado también el link del discord por si os queréis unir al al discord y luego después de que termine el directo voy a probar hoy a subir el directo de ayer sobre sobre las ocho ocho y media de la tarde a ver qué tal va y el directo de hoy voy a probar a subirlo mañana a las diez de la noche ya he probado más o menos a las cuatro de la tarde o así voy a probar ahora a las ocho y voy a probar a las diez y a ver cuál de las tres nos va nos va mejor vale extremo veinte años ángel tronche vale pero no 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 yo no quiero más amistosos esto lo vamos a quitar que no quiero más amistosos no quiero más amistosos ya he jugado de bastantes amistosos hemos jugado seis partidos de pretemporada hemos ganado creo que cuatro y hemos perdido los dos últimos los dos últimos claro contra rivales que en teoría son más potentes que nosotros voy a echar un vistacito aquí vale nada vale perfecto vale voy a ir al calendario y este del de yoa vamos a cancelarlo que no quiero jugar más actualización de número de empleados a ver no nos han dado ninguno más no nos ha dado ninguno más pero que empleados actual uno antiguo uno 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 tres tres no cambia nada no cambia nada lo que pasa que no nos han fichado ojeadores eh vale voy a ver si puedo contrato dar carta de libertad va a tener que pagar restricción de mutuo acuerdo vamos a probar es que nadie nos va no nos lo va a fichar nadie y chopenena voy a aguantar como es cedido voy a aguantar hasta hasta el último día a ver si a ver si alguien lo quiere cedido a ver cortección no quiere bueno pues si no quieres tú si no quieres tú lo siento pero aunque te tenga que pagar es que tampoco sé si me si me dejará sergi pasteles vale actualización de vale dos recomendaciones mira uno era este Gianmarco eh Toulay es canterano del bueno no canterano pero jugó dos temporadas en el Almería B 2019 2020 y 2020 2021 en tercera división en la 20 bueno ah no y en vale si en la 19 20 y en la 20 21 estuve en el Almería B en tercera división la primera temporada un partido cero goles la siguiente 23 partidos dos goles y la última la 21 22 ha estado en el Almería B en tercera federación con 23 partidos y cero goles y luego nos ha aparecido este Andy Caguaya sería un buen fichaje 27 años Aristorial Anderlecht es de la cantera del Anderlecht ha jugado tres temporadas en la cultura leonesa en segunda B luego se fue al Albacete donde jugó la 21 22 5 partidos un gol luego en el Albacete en segunda 7 partidos un gol y en la cultural leonesa se ha ido esta temporada y ha quedado libre bueno se ha ido esta temporada libre pero está como agente libre y en la cultural leonesa en primera ref ha jugado 7 partidos y ha metido un gol vale en teoría este también estaría aquí vamos a ver si lo puedo comparar comparar con Tulai y vale vemos que en defensa es mejor Tulai en mental es mejor kawai aéreo y técnica mejor Tulai ataque mejor kawai kawai visión y velocidad mejor tulai y físico un puntito más kawai también hay que tener en cuenta que kawai tiene 27 años y tulai tiene 24 está seguido por la cultural leonesa y por el nasara yo me iría a por Tulai además viene libre jugador importante a ver si le pongo jugador de plantilla me hará algo sugerir promesas vale bien negociar contrato lo que me pide es que solo puedo 16 es que ese es el problema el problema es el contrato vale a ver vale a ver que podemos hacer por aquí porque esto no me lo va a ofrecer ni de coña es que claro es lo malo es lo malo es lo malo y si ahora no negocio es que claro la economía 648.000 compromiso 651 y tenemos 626 lo que voy a hacer con Chopperena voy a intentar a ver si quiere rescindir de mutuo acuerdo se nos complica en estas categorías para para fichar se nos complica para fichar en estas categorías se nos complica la cosa porque por mucho que esto luego está el tema de los sueldos Chopperena no quiere la directiva obstaculiza la salida de cortezón es que lo tenemos lo tenemos chunguillo vale elegir capitán a ver a ver aunque haya llegado ahora yo pondría a Castañaga de capitán y dejaría de Caichu morina y dejaría de Caichu confirmamos vale no creo que Víctor a ver que nos dice debemos mantener esto entre nosotros dos pero quiero saber por qué razones creo que Castañaga es ahora mismo una mejor opción como capitán realizado porque no entraría en mis planes yo en Castañaga llego después de que te nombrásemos capitán y creo que es una mejor elección para el puesto de acuerdo vale 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 se la ha tomado bien se la ha tomado bien no es mala idea vale yo me iría aquí hostia Sergi Domínguez a Perú central tenemos a Pablo Jiménez del Castellón vale Raúl González claro me pone aquí como media punta y me está y aquí me pone me pone de todo de todo tío vale jugadores ojeados quiero ver los que están para cesión Lissan jio a ver si pongo vale Álvaro Telis de Estepona que caro es que va a estar chungo voy a esperar al último día que el último día andará todo el mundo con las prisas a ver Jan Saltor cuántos años tiene 16 años bueno vamos a vamos a ficharlo es que claro el problema es como no venga a los dos como no venga a los dos no puedo fichar nada vale perfecto objetivos Mutilvera juega 4-3-3 nosotros creo que empezaremos también con la 4-3-3 y luego ya veremos Baracaldo Juvenil casi todos los jugadores Alex Serrano pero estos son ¿no? no sé Iván Lecue yo no tengo tantos jugadores en el Juvenil voy a echar un trago de agua que tengo una sed así venga a ver a ver que podemos hacer en el último día de mercado si no dejamos la plantilla así y nos arreglamos como como podamos vale Inter ha contratado a Pavard a ver a ver venga vamos pues que le hemos cargado bastantes ligas y todas jugables porque como es un una partida de entrenador bueno debutamos debutamos en casa en liga debutamos en casa en liga a ver que nos pregunta ¿se puede parar algún acuerdo por parte del Baracaldo antes de que se cierre el periodo de fichajes? estamos estudiando nunca digas nunca jamás nunca digas nunca jamás porque tampoco lo sabemos nuestra intención nuestra intención sí es traer un jugador más pero depende que los dos jugadores que tienen que salir les encontremos destino si no les encontramos destino pues otra vez ¿cómo crees que se puede mejorar tu plantilla en cuanto a posiciones? vale vamos a elegir un medio punta izquierda vale perfecto venga 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 que hay ganas de empezar ya la liga hay ganas de empezar ya la chicha la chicha ¿cuánto duraremos en el Baracaldo? estaremos mucho tiempo en el Baracaldo nos iremos prontito a otro equipo nos echarán antes de lo esperado lo veremos todos serán dada y los resultados en liga marcarán nuestro destino me ha renovado Lukaku con el Chelsea cuando en la realidad creo que lo quieren creo que lo quieren vender voy a mirar un poquito el Discord a ver que tengo por aquí mientras pasa esto vale venga a ver si pasa la mierda esta vale he visto que ha pasado un día lo he visto así de así de reojo que le estaba echando un vistazo al Discord vale venga vamos lo bueno que vamos a tener en esta partida ahora de momento muy buenas payasito gamer o sea que andamos dándole un poquito al al FM que ya no nos queda nada para para empezar la liga nos quedan nos quedan un par de días decía que eso que lo bueno que lo bueno de estas categorías es que no tenemos parones por selecciones esta partida la partida que dije que iba a hacer en cuanto saliera el juego es un road to glory manager en el que el manager ese Immanuel Aguirreche el que fuera delantero de la Real Sociedad y empieza su carrera como entrenador en el Baracaldo de la segunda red española que sería la segunda red sería la cuarta categoría muy buena Robert bienvenido ya empieza lo bueno con el Baraka y a ver a ver que es lo que pasa porque a ver si podemos fichar al extremo izquierdo para ficharlo tienen que salir dos jugadores si esos dos jugadores no salen no le podemos hacer hueco porque tenemos la plantilla completa la situación económica bueno económicamente hemos bajado un poquito hay que tener cuidado con la economía periodo de fichajes jugadores comunitarios de 18 menos a día uno no hace falta que sean inscrito como agentes libres pueden ser inscritos en cualquier momento vale vale me marca que tengo 19 jugadores pero porque tanto cortezón como chopelena no los tengo inscritos o sea si estos dos jugadores se irían tendríamos el hueco para fichar al extremo izquierdo si estos dos jugadores aunque solo se quede uno aunque solo se quede uno lo podríamos fichar pero el otro jugador tendría que estar sin inscribir igual lo que pasa que le tenemos que seguir pagando el sueldo y pagar el sueldo en segunda red con la economía como la tenemos a dos jugadores manteniéndose en la plantilla y que no jueguen pero claro uno por lo menos se tiene que ir porque es que si no uno se va a quedar sin inscribir porque si inscribo a uno de los dos ya tengo los 20 jugadores que pueden los 20 jugadores de campo que pueden estar en la plantilla es que claro el inconveniente es ese que en segunda red solo te permiten 20 jugadores de campo más 2 porteros o sea en total una plantilla de 22 jugadores no es como en categorías más alta que puedes tener 25 fichas de aquí solo puedes tener 22 entonces vale ya ya he tirado la botella vale entonces es el dilema que tenemos vale de momento la directiva está bien bueno nos da una buena nota los aficionados también es de si es segunda red la cuarta división del fútbol español estaría primera división segunda división luego estaría primera primera red que es lo que sería antes segunda B que cambiaron el formato y luego estaría segunda red vale a ver a ver a ver a ver que es lo que pasa pues mira es el equipo del pueblo de Robert Puente es un pueblo de de Vizcaya quien me diría a mí que jugaría con algún equipo vizcaíno a ver hay equipos vizcaínos que que me caen bien como el el Baracaldo el Sestao en sus buenas épocas también me gusta sobre todo sobre todo esos dos Baracaldo y Sestao si son históricos yo creo que así de categoría sexto los más históricos el Baracaldo y el y el Sestao yo quiero jugar Lealtad ese Lealtad está dices de España hostia me suena pero ahora no me ahora no caigo donde está ahora no caigo en que parte de España está pero me suena el Lealtad de Villaviciosa ah de Asturias de Asturias me sonaba pero no pero no caía donde por donde caía vale vale perfecto Ekaich Morina advertir señalar con el dedo no no quiero que se lo tomen tampoco a mal simplemente que mejoren el entrenamiento y ya está normalmente lo suelen comprender y el Lealtad en que categoría está creo cuarta división o sea sería segunda red ahora mismo la cuarta categoría ahora mismo la cuarta la cuarta categoría del fútbol español es en la que estoy jugando y yo segunda red tercera red entonces es la entonces es la quinta categoría a ver mira fecha fecha limita para y por qué no me ha avisado del último día por qué no me ha avisado del último día de de fichajes que cabrones no 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 normalmente normalmente te suele avisar pero aquí en buzones me pone ya me ponía los últimos fichajes pues nada ahora está el dilema ahora está el dilema ahora está el dilema a quién escribimos a Chopperena o a Cortezón a ver puedo algún jugador libre pero ya nada a ver Robert tú que dominas un poquito más el Baracaldo con quién te quedarías con Chopperena o con Cortezón ni puta idea vale vale vamos a hacer una a ver a ver mental Chopperena Aereo Cortezón Técnica Cortezón Ataque Cortezón es mejor Cortezón tiene 30 años y Chopperena tiene 24 1 de 12 la vida real juega más Chopperena pues venga a tomar por saco ya nos arreglaremos en el lateral en el extremo izquierdo igual podemos poner a pero Cortezón lleva más goles bueno vale Cortezón al final Cortezón tiene 30 tacos también vale a ver que esto Deportivo Aragón Logroñesca Laorra Utebo Brea Barbastro Guernica Tudelano Baracaldo Mutilvera San Juan Nazara Valle de Huesizara y a la Vesbe Arenas hombre mira Bilbao Valeti Real Sociedad en la primera jornada en la siguiente jornada en la realidad en la siguiente jornada juegan hay derbi segundo equipo del Atleti contra tercer equipo de de la Real no sé si juegan en Bilbao o juegan en o juegan en Donosti ahí sí que ahí sí que ya me ha pillado un poco pero sé que juegan el fin de semana el Lezama juegan vale ayer una pena el Sanse también primer partido de liga que pierde perdió contra la Ponferradina 1-2 me ha hecho Perena puede jugar aquí si el Bilbao de ti lleva 12 victorias seguidas aunque ayer vi que vi que ganó en el 90 o algo así vale Aguirrecho va a debutar como manager mutilvera en principio nos dan favoritos en el 94 alcoholista la realce también viene la realce también viene bastante bien en los últimos partidos a ver en teoría se tiene que notar que el Bilbao Atleti tiene mejor plantilla que la real en la realce este año juegan muchos jugadores que el año pasado estaban en el que el año pasado estaban en el juvenil vale no voy a ir a bueno podía haber ido al ser mi primera rueda de prensa pero bueno no pasa nada venga vamos a empezar la partida bueno vamos a empezar la partida digo se nota que ayer dormí poco vale vuelve a entrenarse a tope vale secretario técnico vale vamos a pedir recomendación de fichaje por si acaso pa 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 ay me hable Bilbao Atleti realce a ver premonición como acaben aquí acaban el fin de semana Robert no 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 primero asciende directo o playo primero hostia pues ahora me pillas pero creo que no creo que en segunda red no creo que en categorías bajas ninguno asciende quedando primero directo ahora me has pillado pero antes has dicho que no ahora dices que sí o dices que no Robert ahora dirás que sí no cabrón ahora dirás que sí lo podemos mirar ahora aquí pero me da que no me da que el me da que el primero no porque en primera red en primera red el primero asciende directo ahora ya me he pillado a ver competiciones reglas a ver dónde está segunda red playoff de ascenso vale playoff de ascenso tiene que estar por aquí reglas de la competición reglas económicas ahora no lo veo primero directo al primero sube directo también vale ya nos lo ha dicho Robert es que siempre siempre dudo con eso primero directo y segundo tercero cuarto y quinto playoff o sea eso es igual en eso es igual en primera red en segunda y en tercera red vale confía en ver es debutar a Castañega y a Borja García en principio sí en principio sí van a debutar vale y Manol Torre es capaz de jugar el puesto Iván Guerrero 45 minutos y Colucci nada vale vale es que tenía la duda esa Calahorra 1 Utebo 0 Brea 3 Barbastro 0 y Deportivo Aragón 1 Logroñés 0 vale a ver próximo partido intentar llevar el balón al área a ver cómo funcionan los ascensos de segunda red a primera red de las 10 plazas de ascenso 5 se conseguirán de forma directa los 5 campeones uno por cada uno de los 5 grupos tendrán el pasaporte directo a primera red este año los que suben de forma directa son el Arenteiro el Sestado el Teruel el Antequera y el Melilla las otras 5 plazas de ascenso a primera es verdad que el Sestado River quedó primero y subió directo es verdad es verdad es verdad recomiendo seguir de cerca ya que vale vale vamos a elegir equipo vale en principio va a jugar Yontena luego va a jugar de Jesús vale vamos a meter a este bueno soy gilipollas vale Iván Guerrero lo vamos a meter Colucci no Unai Vélez sí vale perfecto vale de Jesús Arteche Borja García y Manol Torre Gastañaga Huidobro y Molina Santiago Salado y Orozco está lesionado de 6 días a 2 semanas vale pues entonces Ander Fernández Ocho Perena va a meter a Ander Fernández y voy a quitar a Orozco voy a quitar a Cortezón vale y así jugaríamos en principio con este equipo vamos a ir al primer a ver has elegido a dos reservas no incluidos en la convocatoria ah vale solo puedo meter a Siete vale vale pues aquí en Quito a ver una IBL era vale el sustituto de Castañaga no mira voy a meter ahí sus quizá de delantero voy a quitar a Chopperena a ver es Arteche es que Arteche lo tengo que dejar Aymar es defensa central ah no Aymar es el titular perdón Aymar es el titular luego Arteche es que aquí estoy en la duda a quien quitar Bujaran de Fernández es que tengo que dejar un delantero si 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 es la es la costumbre a los otros los he metido pero a quien quito aquí voy a quitar a voy a quitar a Wuhan 1 2 3 4 5 6 no lo puedo meter ah no 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 vale 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 no he dicho nada no he dicho nada que tengo que subir a una Ibelez no he dicho nada vale ya pero es que va a quitar a Guerrero va a quitar a Guerrero vamos a quitar a Guerrero que tampoco estaba solo para jugar 45 minutos no vaya a ser que lo metamos y vale no les voy a decir que somos los favoritos no tenemos ninguna presión tampoco tenemos que ganar nuestros partidos de casa vale venga va vale pues así salimos con la 4 3 3 ellos también salen con una 4 3 3 una teyichera de momento el líder es el Bilba Galeti que le ha ganado 3 0 a la Real Sociedad a ver si salen ya las camisetas de segunda red tío aunque me da que me da que van a tardar en salir me da que van a tardar en salir pero es raro porque el año el año pasado salieron casi a la vez que el juego creo venga vamos hay que ganar hay que ganar en casa venga que buen pase vamos salado buena vamos que bonita jugada pase de la muerte y susquiza venga venga segundo 30 nos ponemos por delante que buena jugada que buen pase al hueco es verdad que en el pase toca un poquito en el jugador del Mutilvera pero luego se adelanta y susquiza muy bien a la defensa y primera jugada del partido nos ponemos por delante de momento empezamos bien vamos Molina de Jesús penalti penalti bueno pues y susquiza que lo hemos metido a última hora está siendo el protagonista eh va Borja García vamos venga bien engañando al portero de momento y susquiza que lo hemos metido a última hora porque la idea era haber metido a Ander Fernández ha metido el primero y ha provocado el el penalti del segundo va a bajar el esto porque no se oye muy alto el juego ¿no? venga va Borja García la estañaga buen pase y el tercero de bueno Pablo Sastia Pablo Santió me había parecido que había sido y susquiza pero se oye bien ¿no? Robert no tengo que subirlo tampoco ¿no? uff de momento 19 minuto 19 3-0 hemos entrado como un torbellino hemos entrado como un torbellino venga buena recuperación vamos bien bien salado bien jugado venga banda vamos vamos saca el centro vale bien huidobro ahí córner venga venga hemos empezado bueno mejor imposible la metemos ah bien el portero tabuenca el mutilvera es si no me equivoco navarro si no me equivoco cuidado cuidado los santos bien Atena Atena lo conozco porque es es que es portero de es portero de la real cuidado cuidado vale bien 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 no hay que dejarles que se metan en el que se lleguen a meter en el partido eh mira partidazo desalado 8-2 y susquiza como no 7-4 Santiago 7-2 Borja García 7-3 y Manol Torre 7-1 muy bien el equipo bueno final de la primera parte 3-0 5 disparos 3 a puerta 3 disparos a puerta 3 goles máxima efectividad 64% de posesión así que de momento bien no vamos a hacer cambios porque el equipo está bien no hay ningún jugador que esté tocado ningún jugador que esté que esté cansado así que de momento seguimos con los mismos en el en el segundo tiempo vale enfoque vale o sea ahí hay que seguir no nos tenemos que complicar el partido eh no hay que complicarse el partido va Santiago ahí no se entendieron eh Santiago y Susquiza cuidado 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 el disparo buena vale bien bien Tena bien iba colocado iba con mucha intención el disparo ese pero era muy difícil sorprender al al portero desde ahí cuidado la espalda cuidado la espalda de Jesús me aguantamos con balón bien Tena bien Tena disparo potente iba al centro estaba bien colocado Tena pero claro el Mutilver ahora en la segunda parte tiene que salir a intentar meter un gol y a ver si se puede y a ver si se puede meter en el partido vale vamos a hacer algún cambio minuto sesenta y uno ya vale vamos a meter a Pedernales por Molina voy a meter a Buján por Santiago y de momento esos dos cambios venga va luego ya un poquito más adelante hacemos los los otros tres mira bien Imanol Torres salado salado ay era bueno el disparo pero Tabuenca la ha mandado a córner buena bien por alto el portero le cae el balón a Buján Buján ay venga venga va córner bueno estamos aguantando bien el partido tampoco hay que hacer sangre la balón es largo ahí hay que bajar el balón y y hacerse con el balón porque en esas jugadas se la puedes dar a un rival te montan una contra venga bien salado bien huidobro buena para Buján buen control ahí venga de nuevo córner vamos chavales vamos pues va a ser buen debut de Aguirreche como entrenador de momento 3-0 en casa primer partido de liga primeros tres puntitos ya hemos visto antes las tres primeras jornadas hay que sacar puntos la que acaba de fallar la que acaban de fallar no sé si lo hubiera anulado pero en el segundo palo un remate con la portería sola porque estaba vendido Tena y la ha mandado al exterior del del palo cuidado nos ganan la espalda y ahí nos marcan el 3-1 minuto 73 nos han ganado ahí la espalda ya lo estaban buscando en alguna ocasión y en esta les ha salido bien Montori le gana la carrera Aymar venga no pasa nada 3-1 cabeza vale vamos a hacer los tres cambios que nos quedan vale vamos a saber que tenemos por aquí vamos a sacar a Unai Vélez voy a sacar Ander Fernández por Isusquiza y Aoyer López por Imanol Torre y agotamos los cambios digo que los tres primeros partidos hay que sacar los máximos puntos posibles porque luego en la cuarta jornada tenemos al Bilbao Aleti y en la quinta tenemos al al Alaves Vez venga va ahí yo creo que el equipo se ha se ha relajado con el 3-0 tan tempranero aquí tampoco nos hacen falta muchas rotaciones porque solo jugamos un partido por semana pero si hay que tener a a los jugadores con con buen ritmo de partidos por tema de que pueda haber lesiones y que buen quiebro de Wuhan wow la jugada ha sido muy buena pero luego la ha cruzado demasiado la ha cruzado demasiado luego eh bien Wuhan ahí buen disparo de nuevo y ahora Tabuenca muy bien a Kornet a pesar de haber encajado tres goles está haciendo un buen partido el portero del Mutilvera eh venga venga salado Wuhan Aymar Borja García Oyer López bien ahí tocando ahora hay que tocar el balón nada de pérdidas tontas como esta porque han andado lentos pero si no te montan una contra minuto 84 te marcan el 3-2 y los metes en el partido venga bien salado buena Pedernales ay que bueno era que bien llegaba desde atrás pero ha cortado muy bien el defensa Huidobro buen centro Pedernales ahí fuera vamos vamos lo que pasa es que Wuhan tiene competencia con Santiago en esa banda bueno ahí pero bueno también también puede ser la solución cuando necesitemos dar descansos al lado meter a a Santiago en banda izquierda pierna cambiada y a Wuhan por la y a Wuhan por la derecha bueno final del partido 3-1 14 disparos nosotros bueno hemos hecho el doble de disparos casi el doble de disparos a puerta la posesión más o menos la misma que como acabamos en la primera parte y bueno pues un partido en el que para el minuto 20 íbamos 3-0 tranquilito y nos han metido el gol pero Ronald un segundo ahora vengo darme un segundito segundito te te Gracias. Vale, ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Bueno, pues lo dicho. Partido... Tranquilito y primera victoria en Liga. Empezamos bien. El primer partido de Liga, 3-1, en casa. Y lo importante es empezar la Liga ganando, que nos da moral. Y eso, que los partidos de casa hay que intentar sacar los máximos puntos. Vale, tenemos que el San Juan la ha ganado al Nazara. El Izarra la ha ganado al Valle de Hues, 2-4. Y el Garnica ha empatado con el Tudelano. Vale, la Astañaga impresiona en su regreso al fútbol español. Nada, al final las ruedas de prensa las he puesto, pero se las voy a dar al segundo. Salado en buena forma. Vale, vamos a elogiar la actitud. Palmada en el hombro. Vale. Vale, ahí mismo. Y venga. Vale, segundo partido. Fuera de casa contra el Valle de Hues. Vale, el Alaves B. Él ha ganado 3-0 a la Arenas. Que me dice el otro día que había traído el Cacharush. Vale, vale, vale. Vale, perdón, eh. Que están pesaditos hoy. Vale. Vamos a tirar a la segunda jornada. Jugamos en Sarriguren. 33 grados, tú. Flipa, eh. Va a hacer... Va a hacer calor de cojones. Va a hacer calor de cojones. Reunión quincenal del juego de cuerpo técnico. Vale, esto luego lo voy a poner al mes, eh. A ver. Recomendaría que hicieras que automáticamente cualquier jugador que no esté listo para el primer equipo... No. No. Vale. Después de pasar un tiempo hablando con él en los últimos días, creo que lo mejor sería prestar atención a Isus Kiza en las próximas semanas. Ya que tiene razones para pensar que se le ha tratado de forma injusta la semana pasada y eso podría provocar fácilmente que se sintiera descontento. Algo que tenemos que evitar con un jugador así de influyente, ya que eso podría afectar a otros jugadores. Bueno, si le hemos dado la... Ganamos 3-1. Para el minuto 20 de la primera parte íbamos ganando 3-0. Y luego nos metieron el 3-1 en el 74 o algo así. Creo que desafortunadamente Aymar ya ha pasado su mejor momento y no va a poder contribuir con tanta efectividad como antes. Bueno, veremos. Bueno, sí. La plantilla está contenta. Vale. Tal y como Miguel Mesquida ha ido evolucionando últimamente, parece que puede llegar a ser tan bueno, si no mejor que Iñigo Orozco. Vale, perfecto. Esto de preferencias de reunión... Lo voy a poner todo cada mes. Sí, todo cada mes. Y esto, a ver... Captación... Vale, está bien, director deportivo... Pedir consejo a Asiri Santana, ojeador jefe. Informe de desarrollos. Al jefe de desarrollo juveniles. Aporta informes de jugadores, el segundo entrenador. Aporta informes sobre el desarrollo de jugadores. El jefe de desarrollo de jugadores. Hace comentario sobre las sesiones. Asiri Santana. Preparación y Kermota. Y pedir consejo a empleados. Vale, está bien. Está bien. Responder. Vale, ya hemos asistido. Ah, vale. Finalizar reunión, cojones. Finalizar reunión. Sí, lo quería quincenal. Más que nada por la pretemporada. Para reuniones de... De fichajes y esas cosas. Pero ya que ha empezado la temporada. Creo que lo más adecuado es cada mes. Y que no esté... Cada quince días con reuniones. Vale. Vilal. Oguagirraf. 21 años. Jode. Del Melilla. Delantero de 24 años. Josito. Estos juegan 3... 4-3. 3-4-3. 3-4-2-1. Mar Álvarez. Pelayo. Morilla. Borja. Bueno. Ahora ya. Que ha terminado... Ahora ya que ha terminado la... Pretemporada. Ya lo de los fichajes. Veremos a ver si nos reforzamos algo en el mercado de invierno. Dependiendo como vayamos y... Y lo que tengamos por ahí. Bueno. Son las seis. Nos queda... Casi una horita más de directo. Nos va a dar tiempo a... A jugar el partido contra el Bilbao Valeti. A ver... Tena, Guerrero, Colucci... Arteche, Torre... Vélez, Pedernales, Molina... Nah. Bueno, ligeramente favoritos, eh. ¿Cómo está la Kade? Que es descontento. Vale. Iñigo Orozco. Esguince de legamentos del tobillo. Le quedan de 5 a 10 días. Y Colucci de 1 a 2 días. Colucci de 1 a 2 días. Bueno, por lo menos lo más comprometedor, que era la línea defensiva, la hemos podido... La hemos podido... Reforzar. Premio de la segunda. Bilbao, Leti, Logroñés... Deportivo Aragón. Vale. Segundo contra decimosegundo. El Valle de Huesva decimocuarto. Creo que perdió en la primera jornada. A ver... Y Manol Torre está bien para jugar. Iván Guerrero, 45 minutos. A Colucci nos pone 60 minutos. Más que Iván Guerrero. Y Orozco nada. Vale. Enfocar el juego. Creo que deberíamos fijarnos por su banda derecha y... Vale. Pues vamos a hacerle caso. Selección de equipo. Yo creo que saldría con lo mismo, eh. Lo que pasa es que, claro... Aquí una y Vélez... Bueno, con lo mismo. Jesús, Torre, Castañaga, Uidoro, Molina... Santiago, Salado... Vale. Voy a meter a Wuhan. Voy a meter también a Unai Vélez. Que necesita jugar. Vamos a meter a Ander Fernández. Es que mira. Nos pone 60 minutos. Y nos pone aquí que ya está... Que está lesionado. Y vuelve a los entrenamientos mañana. Esto es un poco incoherente. Y Guerrero, 45 minutos. Vale. Orozco está lesionado. O sea que aquí estoy. Entremeter... A... Vale. Esto voy a quitar. Porque si no... Me va a rayar. Estoy entre meter a Guerrero... O Arteche. Yo metería a Guerrero. A Guerrero por Orozco. Tenemos a Isus Kiza para jugar de delantero. Que lo ha hecho bien en el primer partido. Vale. Vamos a ir con esto. Al segundo partido. Casi... Casi el mismo equipo. A ver. En teoría. Este es el equipo titular. Está mirando a ver si había alguien conocido. Pero no. Vale. Quiero que juguéis como lo hicisteis la última vez. Y aquí como siempre. Línea por línea. Que son capaces de marcar la diferencia. Venga. Vamos. Lo dicho. Juegan bastante cerraditos atrás. Bastante cerraditos atrás juegan. Vamos. Quintos. Ahí teníamos... Aquí tenemos a Imanola Aguirreche. Con el chándal del Baracaldo. Es que le pega a Aguirreche. De entrenador y de chándal. Venga. Venga. Bien. Molina. Torre. Balón para Molina. Molina conduce. Juega atrás con Jesús. Unai Vélez. Uidoro. Ahí. Disparo alto. Disparo alto de Uidoro. Venga. Defendemos. Vale. Bien. Balón en largo. Recuperamos sin provecho. No hay problema. Yo lo que les pido es que no pierdan balones tontos. Que no pierdan balones tontos y que no hagan pases arriesgados. Que nos puedan robar y pillarnos una contra. Venga. Venga. Va a sacar Buján en el corner. Y casi todas las pilla el portero, ¿eh? En los corners. Venga. Vamos. Bien. Buján. Buena. Mira. Habrá banda para asalado. Era banda para asalado. Venga. Venga. Bien recuperado. Vamos. Buján. Buena para Imanol Torre. Creo que estaba buscando el tiro, ¿eh? Borja García. Aymar. Aymar busca pase. Qué buena. Para Buján. ¡Uy! Qué bien había visto. Estaba buscando el pase porque... El equipo contrario está muy cerradito atrás. Y el pase era muy bueno, pero luego se le ha ido alto a Buján. Venga. De Jesús. Uy, Odoro. Venga. Moviendo el balón para intentar abrir la defensa. Buen disparo. Creo que ha llegado a pegar en el palo, ¿eh? En el larguero. Por la parte de arriba. Vale. Voy a hacer una cosa. Con posesión. Voy a poner disparar cuando se pueda. Porque el equipo contrario está muy cerradito atrás. Y nos va a venir bien disparar desde lejos. Venga. Buen centro. Despejan. Recuperamos por medio de Molina. Borja García. Unai Vélez. ¡Bum! Le ha intentado coger el portero y se la ha escapado. Pero eso. Yo creo que los tiros de... De lejos. Uy, qué buen remate. Creo que ha sido Borja García. Y qué bien abajo el portero, ¿eh? Con defensas cerraditas. Disparar desde lejos. Le va a hacer sentirse también incómoda la defensa. O sea, viene Unai Vélez. Bien para De Jesús. Vamos De Jesús. Balón para Unai. Unai huidió oro. Disparo. ¡Ay, córner! Venga, lo estamos intentando, pero... Ya estamos viendo que es difícil... ...meterse entre la defensa del... ...Valle de Hueses. Venga, Buján. Borja García. Balón para Aymar. Aymar está buscando el pase. Pero no le queda más remedio que echarla para atrás. Ahí vemos un 73% de posesión. Cuidado. Uy, 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 uy. La primera que llegan... ...y yo creo que se han molestado entre los dos jugadores, ¿eh? Creo que se han molestado entre los dos jugadores y nos han hecho un favor. Porque nos habían ganado la espalda en el segundo palo. Venga, Aymar. Buján. Bien. Bien. Ahí tocando, intentando abrir la defensa. Muy buena. Salado. Vamos. 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 Ahí hay que buscar abrir... ...hay que buscar abrir la defensa. Y eso se consigue con pases rápidos. La morina... Buen pase a la espalda. Y muy buena definición de salado. 0-1, minuto 25. Vamos a animar al equipo. Vamos a animar al equipo. Venga, esto ya... ...una vez abierta la lata. Vamos. Buján, buján, buján. Gol. Yo creo que ha tocado en alguien, ¿eh? Creo que ha tocado en alguien. Porque ahí el balón ha hecho un extraño, ¿eh? Vamos a ver en la repetición. Y Manol Torre, Molina, para buján. Sí, ha tocado en el... ...ha tocado en el defensa. Ha tocado en el defensa porque si no la paraba el portero. Es que me parecía que había hecho un... ...un extraño el balón. Venga, salado. Muy buena. Y Manol Torre, Unai Vélez, buján. ¡Uf! Ahora ya está más nerviosa la defensa, ¿eh? Ya una vez que nos hemos puesto por delante... Venga, buján. Buenas, salado. Ahí disparo alto. El tema estaba en abrir la lata. Una vez que les metes el primero, como que la defensa pierde un poquito de consistencia. Se despistan un poquito. Venga, Manol, Ander, Vélez... ¡Ah! Cuidado que no nos salgan a la contra. Cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Nada, ¿para qué ha hecho ese balón en largo? Conduce el balón, que estás solo. Cuidado. Bien. Bien, buján también en tareas defensivas, ¿eh? Venga, Molina. Buján. Buján conduce. ¡Qué buena! ¡Qué buena, buján! Balón atrás de Jesús. ¡Ay! Disparo alto. Buen partido de buján, ¿eh? De momento el mejor, 7 con 8. Le va a poner las cosas difíciles a Santiago, ¿eh? Es que los dos rinden... Los dos rinden bastante bien. Bueno, final de la primera parte, 0-2. Nos ha costado un poquito. Nos ha costado meterles mano. Aquí no... A ver... Estadísticas, análisis del partido, disparo, mapa de calor... No. Vale, pues eso. Nos ha costado un poquito, pero ya veis. Hemos hecho, en la primera parte, 17 disparos. 5 a puerta. Ellos no nos han tirado a puerta. Y hemos tenido... Un 71% de posesión. No voy a hacer cambios. De momento. Normalmente en el descanso, al no ser que... Que vea que estamos jugando mal, o... Vayamos perdiendo... Igual de dos goles y tengamos que meter algún revulsivo o algo. Normalmente... O jugar algún jugador que esté cansado o tocado. Normalmente no suelo hacer cambios en el descanso. O al no ser que sea un partido que yo que sé. Que igual vayamos 4-0 en la primera parte. Y quiera dar descanso a... A jugadores y esto. Pero... De normal... No suelo hacer cambios en el descanso. Venga, bien de Jesús. Balón para Wuhan. Wuhan... Wuhan con Unai. Bien. Venga, venga. Vamos. Vamos. Estamos bien. Estamos bien. Bien, Imanol. Buen pase para Molina. Buen control de Molina con el pecho, eh. ¡Uh! ¡Qué buena intención! ¡Qué mala leche tenía el disparo ese de una Ibeles, eh! Iba con mala leche ese disparo. Pero ha estado muy bien el portero. Pero iba con una mala baba ese disparo. Iba pegadito al palo. Vamos a hacer algún cambio porque estoy viendo algún jugador ya algo cansadito. Mira, veñad de Jesús. Vamos a hacer debutar a Iván Guerrero. Y... Creo que... Creo que no voy a meter a nadie más, de momento. A ver... Molina... Si voy a meter a Pedernales por Molina. Que Pedernales necesita jugar. Que he estado falto de ritmo. Vale. Confirmar cambios. Venga, vamos. Venga, vamos. Bien, Molina. Bien, Buján. Torre. Salado. 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 Salado se mete en el área. Huidoro. Ahí, el disparo flojito. Tenemos a Salado. Tenemos a Salado con tarjeta, ¿eh? Creo que lo vamos a cambiar prontito, ¿eh? No vaya a ser que en cualquier jugada... Venga, bien roncal... Gol. Nos recortan distancias, ¿eh? Uno, dos. Ahí no baja Emanuel Torre. Borja García tiene que cubrir su zona. Y eso nos hace que nos quedemos con un jugador menos en el centro de la defensa. Es lo que ha pasado. Que Emanuel Torre no le ha dado... Iba trotando. Venga, vamos. Ahí. Venga, chavales, ¿eh? Vamos a pedir un poquito más al equipo. Que no habíamos pasado apuros. Y este uno, dos. Nos puede complicar el partido, ¿eh? Además, se ha visto perfectamente en la... En la repetición. Como Emanuel Torre venía por esta zona más o menos medio andando. Borja García se ha tenido que ir a la banda para cubrir la zona de Emanuel Torre. Y eso ha hecho que a la hora de centrar... ¡Uuuh! Vamos. Vamos, vamos. Otro gol de rebote. Va a ser el partido de los rebotes. Mira, Wuhan. Disparo. Pegan el... En Teres. Además, creo que es en el... Creo que es en el mismo jugador que ha pegado el primer gol, ¿eh? Y los dos goles así han sido de Wuhan. Y le han dado los dos goles. Y eso, y lo que estaba diciendo, que al Borja García... A ver, a ver, vale, vamos a hacer algún cambio. Vale, voy a sacar a Oyer López por Emanuel Torre. No es por el fallo del gol. Si no, como veis, está también bastante cansado. Vamos a meter a Pablo Santiago a banda cambiada. Por ese lado, que tiene tarjeta. Hostia, he puesto a Unai Pérez. No me he dado cuenta. Bueno, pero no estaba jugando mal Unai Pérez. Y nos queda un cambio, ¿no? Pues y sus quizá por Ander Fernández. Que no ha jugado a nada, ¿eh? Ander Fernández. No ha jugado a nada. Para ser el delantero. Y lo he dicho, en la jugada esa... Bueno, otra vez nos ganan la espalda y venga. No me van a dejar comentar la jugada. ¡Ay! Otro balón en el que nos ganan la espalda. Y Arellano la cruza muy bien. Y hace el 2-3. Pues nada, para terminar. Y en la jugada esa, al Borja García, no es fuera del juego, tenerse que haber ido a la banda a cubrir una posición que no es la suya, pues eso ha hecho que en el centro de la defensa, a la hora de dar el centro del equipo rival, tengamos un jugador menos para defender. Porque es que encima y Manol Torre no ha ido ni a defender en el centro. Bueno, nos han hecho dos disparos a puerta y nos han metido dos goles, ¿eh? Lo típico de FM. Venga, ¿eh? No se nos puede escapar el partido. Bien, Guerrero, bien. Venga, Buján. Guerrero. Con Guerrero hay que tener paciencia. Porque acaba de salir de lesión. Bien, Guerrero, Buena. ¡Vamos! ¡Vamos! Me estaba lamentando por el primer disparo. No. Anulado, ¿no? Anulado por fuera del juego, ¿no? A ver. No. No. Pero no hay nada. Es gol. Es gol. No puedo anular por nada. ¿Por qué la he anulado? ¿Me he perdido algo? Santiago, cuando rematan ni de coña están fuera de juego. ¿Me he perdido algo? No sé. ¡Uf! ¡Uf! No sé qué me he perdido. No sé qué ha pitado ahí, sinceramente. ¡Qué manera de robarnos un gol, eh! Porque ninguno de los que remata están fuera de juego. ¡Venga, va! ¡Va, Imar! ¡Cullons! En la defensa. En el centro de la defensa. Vamos. Bien, Wuhan. Ahí. La he intentado ahí, pero... Cualquiera es... 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 Venga, va. Santiago. Va, minuto 85, ¿eh? Quería decir que el centro de la defensa... Discretito, ¿eh? 6'6' Aymar y 6'6' Borja García. Pues yo me he perdido algo. Hoy ha habido... Pero no creo que... Pero no ha podido haber ningún... Fuera de juego posicional. Porque no había nadie delante del... Delante del portero. Venga, va. Balón para Santiago. Bien, Oyer. Ruedoro. Pedernales a... A Wuhan. Buen disparo. Vuelven a estar súper cerrados, ¿eh? Estos ya están cerrados. Y a ver si nos pillan en una contra. Y nos marcan el empate. Buah, 5 minutos encima, tú. Este árbitro no quiere que ganemos, ¿eh? Venga, Oyer. Bien, Oyer. Buena, buen centro. ¡Ay! Corner. Va, va. Va. Me ha quedado un minuto, ¿eh? No hay prisa, ¿eh? No hay prisa. No hay prisa, Guerrero. No hay prisa. Buen centro. Venga, mantenemos balón. Mantenemos balón. Bueno, otro gol de rebote. No me digas que hemos metido... Tres goles de rebote. A veces es lo que pasa, el tener las... Las defensas tan atrás y tan... Y tan cerradas. A ver, disparo de Guerrero. Pega en la tripa. No sé... Ah, iba a decir, no será el Tres, ¿no? Porque si no, menú anochecita. Bueno, pues 2-4. Venga, final. Nos ha costado un poquito este... Este partido, ¿eh? Nos habíamos puesto... Nos habíamos puesto 2-0. En un minuto, en el 26 y en el 27. Luego nos han recortado. 1-3. Nos han metido el 2-3. Nos han anulado un gol que yo no he visto fuera de juego por ningún sitio para hacer el 2-4. Pero bueno, luego en el 95. Con el T. Los dos goles de Wuhan. Se los dan a Wuhan, pero para mí son goles en propia puerta. Porque un disparo de un jugador que lo desvía un defensa, para mí es gol en propia puerta. Y para mí, el Valle de Egues ha metido tres goles en propia puerta. Que al final es lo que digo. Tener la defensa tan cerradita y tan metida en el área. Al final muchas veces te puede pasar eso. Que tienes tanta gente en el área que cualquier disparo le puede pegar a un jugador y meterse dentro. Pero bueno, hemos empezado bien. Dos de seis... Seis puntos de seis posibles. Y ahora ya nos viene... Ahora no me acuerdo contra quién jugamos. Mira, ha ganado la Real C 1-2 al San Juan. Con dos goles del Ete. Uno en el 95. El Alavés B ha empatado a tres contra el Brea. El Bilbao Aleti 1-0 al Logroñés con gol de Iceta. 4-1 el Calahorra al Arenas. Nosotros 2-4 al Valle de Egues. Hostia, el Izarra ha ganado 3-4 al Deportivo Aragón. El Nasara 2-0 al Guernica. El Mutilvera 4-2 al Barbastro. El rival al que nos enfrentamos en... En la siguiente... En la primera jornada. Y el Utebo ha empatado a dos contra el Tudelano. Que ha sido jornada goleadora. Dale cera al siguiente. A ver quién es el siguiente. Ahora no me acuerdo quién era el siguiente. Buen partido de Wuhan. A que le tengo que dar cañe. Se me oye bajito. A ver. Se me oye bajito. Pues lo tengo muy... Lo tengo bastante alto el micro. Lo tengo bastante alto. Porque yo estoy mirando aquí en el OBS. Y está muy por debajito de la... De la barra... De la barra roja. ¿Todos me oís bajito? Al que le tengo que dar caña. No es contra el que juego el siguiente partido. Sino dentro de dos partidos. A ese es al que le tengo que dar caña. A ver. Dejarme un segundo. A ver, a ver, a ver. Dejarme un segundo. No. Yo en el directo lo escucho bien. Me extrañaba porque no he tocado el micro para nada. Bueno, el ratito ese que lo he... Que lo he silenciado. Pero lo demás para nada. Nueva sugerencia de intermediario. Alex Méndez de la Almería B. Lateral de 22 años. Primero de cara al futuro. Vamos a ojearlo por completo. Me estaré quedando sordo la edad. No, no. Que podía haber sido que por cualquier cosa se habría rayado algo en el OBS. Pero ya te digo. Tengo cuando hablo la raya casi no llegando a lo rojo. Pero entre la mitad de lo verde y lo rojo. O sea, eso es que tiene... Bueno, esto. A ver. Colucci vuelve a entrenarse a tope. Un poco de contratación. Mira, Pablo Jiménez del Castellón. Pelayo Morilla. Borja del Castilla. Ahora ya. Ahora ya. ¿Quién es el siguiente? El San Juan. ¿Te cae mal el San Juan por algo? ¿Rober? ¿Por algo te cae mal el San Juan? A este es al que le tengo que dar caña luego. A este. Es al que le tengo que dar caña. A ver. Quiero ver una cosa. No. Tácticas. Guadalos a balón parado. Pero no puedo poner quién... Distancia de tiro escorada. Distancia de tiro escorada. Saques de esquina. No puedo poner quién tira los... Como antes. Quién tira los corners y... Ah, vale. Esto es un ataque. Vale, vale. Esto es un ataque. Lanzador del córnero. Colgar hacia adentro. De Jesús. A ver. Es más rollo, eh, que el año pasado, ¿no? Izquierda. Bueno, a ver, eh. Dejadme un segundo. Tan insalado. Vale, vale. Está bien. Vale. Este lo tiene puesto bastante bien, eh. Lo que sí, los penaltis. A ver quién está. Joder. Vaya lanzamientos de penalti, eh, tú. Vale. Vale. Borja García. Espera, eh. Dica Bujan. Iván Guerrero. Orozco. Borja García. Y Pablo Santiago. Es que... De penaltis, el que más tiene ocho, tío. Y es el... Y es el lateral derecho, tú. Y es el lateral derecho. Vale. Venga. Seguimos. Vamos a jugar este partido y el partido contra el Vilo Aleti. Y vamos terminando el directo. Creciar. Enogiar. Vale. Antonio Salado. También ha entrenado bien. Oyer López también. Oyer López también. Vale. Pues que ha hecho perena, ¿qué le puedo decir? No, pero da igual. Vale. Y me queda Borja García. La interacción, cojones Vale, bien Bien Los jugadores que por lo menos Le das la charla y asumen que Que están entrenando mal O que en el último partido no han jugado muy bien Eso es de agradecer Vale, a ver que tenemos aquí Real Sociedad C Naxara y Arenas Bilbao Aleti Vale, somos Favoritos A ver, vamos a ser favoritos Según el juego en la mayoría de partidos Javier Cortezón, designado De cuatro a cinco semanas Iván Guerrero lesionado De uno a dos días Iván Guerrero Se lesiona más que Se lesiona más Iván Guerrero que No hizo nada más Que llegaría en el primer entrenamiento Lesionado Guerrero a la vez B Bueno, nos hemos puesto líderes ¿Eh? Hemos terminado la segunda La segunda Jornada Líderes Empatado a diferencia de goles con Calahorra y Bilbao Aleti Guerrero a la vez B2 Ah, jugamos Copa Federación Jugamos Copa Federación Ya, pero no puedo Fichar Entrenadores de porteros Porque no tengo hueco para más preparadores Y la directiva No me quiere Dejar Ningún hueco más Sorteo de la primera ronda De la Copa Federación Venga, Robert No pasa nada Vale, jugamos contra el San Juan San Juan San Juan San Juan Abonos Finalmente se ha confirmado Que el club ha vendido 2000 abonos Para esta temporada Pocos me parece 2000 abonos Vale, pruebas físicas No está todavía recuperado Colucci 45 minutos Y Orozco Tampoco No me voy a arriesgar Con Iván Guerrero Vale, mira Brea 1 Valle de Hues 1 Barbastro 1 Calahorra 2 Ha metido el Gol de la victoria En el 91 Unión Deportiva Valogroñez 2 Utebo 1 Vale, esto está en juego Todavía Arenas 2 Atleti 3 Zactriz de Nico Serrano Izarra 0 Mutilvera 4 Tudelano 1 Deportivo Aragón 1 Y Real Sociedad 2 Nachara 1 Con goles de Álvaro Y Eñautlete Eso es Todavía no han terminado Vale Positiva No quiero poner ofensiva Pases más directos Tampoco Nada Vale, a ver Que tenemos por aquí Vamos a poner a Chopperena De delantero Vamos a poner a Yontena Y luego Voy a poner a Oyer López A ver Santiago Como está Vale Indica Wuhan Vamos a poner a Wuhan Que tiene que Coger ritmo Y si Susquiza Vale, voy a probar a jugar Con la 4-2-3-1 Vamos a meter a Y Susquiza Aquí Vamos a poner a Pedernales Aquí Voy a poner Arteche Por Aymar Muchos cambios Ya lo sé Y Gastañaga Unai Vélez Como está Vale Y Unai Vélez Más que nada Porque son jugadores Que necesito Que jueguen Para que vayan Cogiendo Ritmo Vale Aquí tenemos Unai Pérez Y Manuel Torre Aquí podría Meter a Gastañaga Y voy a meter A Colucci Por Ander Fernandez Y creo que Ahí No puedo Ah, vale Que están Vale Venga Enviamos equipo Así también Tenemos A los jugadores Frescos Para el Siguiente Partido Contra el Bilbao Aleti A ver Aquí hay alguien No Vale Venga Vamos Salid ahí Jugar Como sabéis Y esto Lo hacemos Siempre Esto Lo hacemos Siempre A ver Que tal Nos va Con la 4-2-3-1 Y el San Juan Jugaba con Uff También Bastante Metiditos Atrás Con 5 Defensas El San Juan Que va Noveno Con 9 Con 9 Puntos Digo Con 3 Puntos Parece el equipo De mi pueblo Tú De verde Y blanco Vale Venga Va A ver si conseguimos 9 de 9 Y vamos Con muchísima Más moral Al partido Contra el Bilbao Aleti Aunque no sé Cómo va a rendir Esta Táctica Alguna vez He jugado En pretemporada Y ha rendido Bien Pero Venga Vamos Vamos Salido Sin mucha Prisa A ver el partido Venir Y a ver Por dónde Van los derroteros Venga Bien De Jesús Y Susquiza Bujan Vamos Bujan Y Susquiza Balón para Una y Vélez Pedernales Uy Buen disparo Lo que Está bueno Si lo tengo No sé si lo tengo Me imagino Que no lo tendré No Vale Pero aquí Tampoco Me 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 molesta Mucho Era lo de Tirar Desde donde Se pueda Creo que Estaba más Cerrado El Valle El Valle De Egues Que El San Juan Robert Se me ha ido Sin decirme A ver Por qué Quería Que le metiera Mano Al San Juan Realmente Realmente No sé De dónde Es el San Juan Vale Buen centro Al segundo palo Ahí Qué buena Qué bien Había llegado Pedernales Pero justo Estaba ahí Colocado El portero Va Pedernales Ahí La falta Arriba Minuto 28 Venga Falta Colgada Alaria La Chopperena Joder Chopperena La madre Que te trajo Vamos Oyer Borja García Que ya tiene Tarjeta Jugando con Arteche De Jesús Mal pase Venga Bien Buena Recuperación Vamos Oyer Vamos Oyer Un poquito Más De velocidad Vamos Al lado Venga Una Ibeles De Jesús Buen Disparo Vale Está bien Está bien Intentado Porque tenías Tenías Mucho Mucho Hueco Justo estaba El portero Ahí Pero está bien Intentado Mejor Terminar Jugada Que no Que nos roben Y nos pillen En una Contra Venga Bien Buján Bien Buján Barón Para Unaibeles Oyer Pedernales Oyer Dispara Vale Ahí Alto Nos está Costando Meterle Mano 68% De posesión Una buena Chopperena Disparo Alto Se nos están Yendo Arriba Todos los Disparos La Borja García Un 100% De Entradas Ganadas Bueno Final De la Primera Parte Empate A cero Tampoco Es que haya Habido Muchas Ocasiones Voy a Cambiar Vamos a Jugar Con A433 Dejo Aquí Sus Quizá Y listo Vale Lo voy a Decir Que aún Podemos Ganar Esto Que trabajen Duro Y que no Han estado Mal Pero creo Que lo Pueden Hacer Pero Creo Que lo Pueden Hacer Mejor Venga Va Vamos Vamos a Pedir Un poquito Más Al equipo Yo creo Que nos va Mejor La 432 Pero bueno La 4231 Lo que lo hemos Probado Tampoco Nos ha Dado Malos Resultados Venga Va Saque De banda Vamos Una Y Sus Quizá Bien Bien Y Sus Quizá A ver Si va A ser La revelación De Delantero Y Sus Quizá No Siendo Delantero Como Tal Venga Buen Centro Vamos Wuhan Ahí Se nos están Yendo Arriba Todos los Disparos Se nos Están Yendo Arriba Nos Está Cerrando Muy Bien De San Juan Venga Va Un Nuevo Corner A ver Si Aquí Rascamos Algo Nada Saca El portero Bien Y Sus Quizá Bien 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 Luchado Ese balón Vamos Venga Vamos Equipo Vamos De Jesús Que buena Wuhan Pedernales Ahí Venga Volvemos A recuperar En Wuhan Vamos A hacer Algún Cambio Voy a Meter Ahí Sus Quizá De Delantero Voy a Meter A Pedernales Aquí A ver Molina No Voy a Dejar Aquí A Pedernales Y Voy a Meter A Caicho Molina Aquí Voy a Meter A Colucci Por Arteche Vamos A Hacer Debutar Venga Va Bien Y Susquiza Buen balón Para Chopedena Vamos Ahí Si has Definido Bien Ahí Si has Definido Bien Buena Que Buena Definición Pero Que Buen Pase De Y Susquiza Va Que Bien Ha Visto Chopedena Y Ahí Si Que Ha Definido Bien Venga Nos Ha Costado Abrir El Marcador Nada Voy A Seguir Con Los Cambios Lo Último Que Ha He 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 Molina Ahí Alto Vale Ha Pegado En Un Defensa Es Corner Ha Pegado En Un Defensa Y Es Corner Bien El Corner Despejan Recuperamos De Jesús Unai Vélez Oyer Oh Qué Buena Bien Oyer Era Bueno Ese Tiro Venga Va Un Nuevo Corner Peja Vamos Y Susquiza Otro Disparo Y Otro Rebote Que No Ha Entrado De Milagro Nos Van A Llega Entrar Y Nos Llaman El Equipo Los Rebotes Creo Que Me Queda Algún Cambio Me Queda Si Me Queda Algún Cambio Porque Tengo Abel Cansado Así Que Vamos A Sacar A Gastañaga Tenemos A De Jesús También Cansado Aunque No Es Su Posición Voy A Sacar A Immanuel Torre Si Son Cinco Cambios Ahora Llevo Cuatro Y Alguien Más Cansado O Alguien Más Que Vale Voy a Cambiar Santiago Por Salado Como es El Único Que No Tiene Si Vida Real También Son Cinco Si En Vida Real Creo Que Ya Lo Van A Dejar En Cinco Venga Va Por Darle Un Que Bueno Que Un Buen Disparo Creo Irán Diez Cambios Eso Escuché Quería Cambiar Como que Diez Cambios Es una Barbaridad Que vas a Hacer Convocatorias De Diez Cambios Es una Barbaridad Es una Locura Diez Cambios Hombre Si ya Cinco Me parecen Demasiados A ver Eso le Viene Bien Eso le Viene Eso le Viene Bien A Los A Los Jugadores Porque Así Tienen Más Posibilidades De Jugar Algunos Jugadores Si en Vez De Cinco Cambios Serían Tres Venga Bien Isus Kiza Buján Buena Vamos Bien Atrás Buján Buen Disparo ¿Dónde Iba Eso Nadie Cambios Es una Locura Hombre Que puedas Cambiar Casi El El Equipo Entero Eso lo Único Que beneficia Diez Cambios Es a Los Equipos Físicos Menos Mal Menos Mal Porque Se Remate Próxima Temporada Ahora Diez Minutos Fuera Del Partido Que se dejen De Que se dejen De Que se dejen De esas Que se dejen De esas Tonterías Y hagan Mejor Lo Y se Preocupen En Solucionar Cosas Del VAR Venga Final Del Partido Victoria 1-0 Victoria Sufridita Hemos Hecho 23 Disparos Pero Solo 6 A Puerta Sigue Teniendo Posición Hemos Dominado El Partido De Cabo Arrabo Nada más El Último Rato Del Partido Esas son Tonterías Más vale Que pusieran Lo de Lo diré Joder Lo del gol Fantasma La liga La liga Española Y Mejoren Lo del VAR Y se Dejen De Tonterías De Tarjetita Diez Minutos Fuera Esos son Tonterías Esos Esos Querer Cambiar El El Fútbol Vale Vamos a Ver El Bilbao Aleti Al final Ha ganado 2-3 El Mutilber A 0-4 Tudelano 2-1 Al Fidiel Del Zaragoza La Real Sociedad Ha empatado A 2 La han empatado En el 95 Y nosotros Hemos ganado 1-0 Seguimos Líderes Empatados Con el Baracaldo Con el Bilbao Atleti Con el Calahorra Si es que Lo del VAR Tenían que Poner Ya Que se Oyeran Las Conversaciones Del VAR Mira Cuando no Lo ponen Es porque Algo Tienen Que Ocultar Porque Si no Tendrían Nada Que Ocultar No Les cuesta Nada Ponerlo Debut De Colucci Vale Ahora Tenemos Sorteo De la Primera Ronda De la Copa Federación Cuando Nos pone Ahí Es porque Entramos Nosotros Y luego Partido Contra El Bilbao Aletit Ahí va Líder El City En España El Barcelona Empata Con El Atleti Luego Madrid Sevilla Y Real Sociedad El Celta Ahí Arriba Con El Atleti 40 Mensajes Eliminados Por un Moderador ¿Qué has puesto Payasito Gamer? Tengo que mirar Lo del Lo del Stream Elements Que siempre Se me Olvida Igual Ha puesto Muchos Emoticonos Vale O sea Jugamos Copa Federación Y según Lo que Según lo que Hagamos En la Copa Federación Jugaremos La Copa Del Rey Vale Montes Ojeador Vale Está fichando Ojeadores Esto No me Interesa Javi Montaba Tampoco Y Walter 20 Años Vamos a Ojearlo Por completo Venga Vamos a Jugar El partido Contra Bilba Valeti Cuarta Jornada Y esperemos No irnos No despedir El directo Con una Derrota A ver Lo más Normal Sería Que perdiéramos Porque Bilba Valeti En teoría Tiene mejor Equipo Que nosotros Pero nosotros Vamos a ir A ganarles Mira Berratti Se va a Arabia Al Arabi Nueva Sugerencia De Pedro Formosa Portero 27 años Del King of City No inscrito Vamos a Ojearlo Al completo Porque no está Orozco Vuelve A entrenarse A tope Bueno Esto ya Vale Nueva sugerencia Javi López Pinto Del Burgos 22 años No inscrito Y transferible Y este No es mala idea A ver Pose de posesión Vale Vale Primera ronda De la Copa Federación Ver Sorteo A ver Quienes Están Arandina Nosotros Sepe Salas Caselas El Antrax El rival Del Próximo rival De la Copa del Rey De la Real Sociedad Atlético Granadilla Beniel Cala de Or Mensajero Y Cercedilla O sea Ahí Estamos Uno Dos Tres Cuatro Equipos De segunda Red Está bueno Luego hay por aquí Más abajo Es verdad Hay bastantes Vale A ver Cala de Or Antras Segorbe Munera Santoña Baracaldo Nos vamos a A Cantabria Cerquita 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 No tenemos que hacer Mucho viaje Contra el Santoña Nerja Ecija Gondomar Gondomar Gobre Granadilla Mensajero Para Frugel Guishols Tauste Nazara Puse un texto Pero como había puntos Lo tomó como página Vale, vale La expulsión De un futbolista Consiste en imaginarlo De la cancha Por el lazo De algunos minutos Durante el cual Su equipo juega Con un hombre menos Ante una infracción Que amerite Una tarjeta amarilla Una vez cumplido Ese tiempo Podría regresar Al campo de juego Pero eso es una Tontería Origüela Beniel Cerce A mi no me gusta Nada eso Cercedilla Santa Ana Negreira Malpica Gaba Gabra Manet Ponte Nova Navia Y Santa Teresa Marbella Está bueno Y premia Contra Caselas Bueno pues Nos ha tocado El Santoña Nos ha tocado El Santoña En la copa Federación Yo creo que será A un partido Solo ¿No? Si A un partido O sea partido Único Vale pues Tenemos el primer El primer Partido Marcado En el calendario De la temporada Partido Contra el Bilbao Atleti Luego tenemos A la vez B También Complicadillo Vamos Partido Complicadillo Se espera un lleno A ver Tena Guerrero Colucci Borja García Immanuel Torre Gastañaga Uidoro Molina Santiago Salado Y Orozco Me parece Me parece Bien Este 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 En teoría Es Muy claro Esto El Bilbao Atleti Se paga 1,91 Pero no Vamos a intentar No ponerle Las cosas Fáciles Vamos a intentar Darle Candela A intentar Darle Candela Nada Enviar Al segundo La rueda De prensa Y Estoy viendo Que está teniendo Muchos jugadores El Mutilvera En las estadísticas Bueno De momento Lo que teníamos Que ganar Lo hemos ganado Los tres Primeros partidos Que teníamos Que ganar Los hemos ganado 3-1 4-2 3-1 2-4 Y 1-0 Ahora Y este partido Entra En las predicciones De que De que Podríamos perder Pero ya os digo Que yo no lo doy Por perdido Venga Vale Elogiar Al jugador Bueno Cada vez Entrena Menos gente Mal Y Colucci Porque acaba De salir De 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 una lesión Vale Perfecto Perfecto Bueno De momento Llevamos bien La La plantilla Y llevamos bien El vestuario Todavía no hemos tenido Ningún encontronazo Con Nadie No hemos tenido Ningún Encontronazo Con Nadie Todavía Hostias Que mira Que tres partidos Bilbao Aleti El filial De la Aleti El filial De la Alavés Y luego El Calahorra Que es un equipo Que acaba De bajar Este año Que acaba De bajar Este año Este año De primera red Vale Iván Guerrero Exactamente Orozco 45 minutos Y Colucci 45 minutos Vale Si Voy a poner Equilibrada En principio Esto lo voy a hacer Caso Vale Lo he puesto Para todos Los partidos Solo para el próximo Vale A ver Aquí había dicho Que estaba bien Vale Si vamos a poner Ahí Antena Vale Y luego Voy a poner Aoyer López Por Ander Fernández Bendita Buján Por Choperena Y listo Enviamos equipo Enviamos equipo Venga Venga Vamos Vamos A ver con que juega El Bilbao Valeti Juega con Padilla Duña Duña Beitia Eguiluz Yelbat Hugo Rincón Gerenavarrena Santolalla Unai Gómez Unai Gómez Este es el que suele jugar Con el primer equipo ¿No? Aduares Que también suele jugar Con el primer equipo Ola Barrieta Y Aymar Peña O sea Y Zetal Y Zeta Suplente No está ni convocado Nico Serrano Bueno Vale Voy a decir Que hemos tenido buenos resultados Que salgan ahí Y me impresionen Lo demás era ir de víctimas Y aquí de víctimas No va nadie Vale ¿Qué importancia puede tener El marcar El primer gol En este partido? Marcar goles Es imposible Y queremos mandar Desde el principio Del partido ¿Qué importancia Tiene hoy para ti El hacer una buena actuación? Estamos bien ahora Y ahora tenemos que salir ahí Y hacer nuestro trabajo Y Manolo Hoy es día de derbi Tienen muchas ganas De enfrentarte a los rivales locales Estas son las ocasiones Vale A ver con qué juega Una 3-4-3 Me sorprende Que el Aleti juegue El Biló Aleti juegue Tan cerradito Atrás La primero contra segundo Venga va Va Vamos Se gana 1-0 0-1 Será ¿No? Vale Vamos a animar Al equipo Venga Primer córner A favor del Bilbao Aleti Defendemos Equipo ¿Qué penalti? Venga Hombre Tío Penalti Venga Hombre Venga Venga Ya empezamos Federación Corrupción Vamos Tena Ay Federación Corrupción ¿Dónde ha visto Ahí un penalti Tío? Se ha inventado El penalti Pero vamos Vaya robo Robo a mano armada Casi lo para Atena Vamos a animar Al equipo Cuidado Uff Uff ¿Qué ha pasado ahí? Pensaba que había entrado Uff Pues ha entrado Fuerte El Bilbao Aleti Ha entrado fuerte No Dios que No me acaba De convencer La equilibrada La equilibrada No me acaba De convencer Venga Ahí Que mal pase Dejarme ver Una cosa Sin posesión Vale 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 Está bien Vale Está bien A ver Voy a intentar jugar un poquito Más abierto Hacer centros rápidos Vale Venga a ver Vaya penalti Que nos han pitado Venga bien Pues nos están dominando Nos están dominando Cuidado Vaya plátano Creo que había pitado Fuera de juego De todas formas A minuto 24 A minuto 24 Casi llegando a la primera media hora Venga Orozco Cuélgala Ay Que remate Que remate más alto Era buena Pero el remate Se ha ido alto A ver si nos soltamos Un poquito Se nos pasan un poco Los nervios Del principio Del partido Acoruchi Gastañaga Buen balón para Orozco Disparo Gol Vaya golazo de Orozco Vaya golazo de Orozco Vaya golazo de Orozco Sácala 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 Padilla No se la ha pensado dos veces Mira Pegadito al palo Venga Venga vamos Empata uno Bien Vamos Baraka Vamos Baraka Nos hemos sacudido los nervios Del Del principio de partido Venga vamos Jugando tranquilos Pases seguros Sin perder balones Venga Ahí Era buena Pero largo El pase Bien Santiago Vamos Cuidado Gol No Que buen centro Ha puesto Que buen centro Ha puesto Que buen centro Ha puesto Buen centro Mejor remate Venga No pasa nada Chavales Venga A ver En teoría Tienen más jugadores De calidad Que nosotros Venga Venga bien Vamos Dispara 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 Uhhh Ah que pena Porque era buena ocasión Estaba muy solo Pero ha tirado muy centrado Venga vamos Ahí no hay penalti En el otro área Seguro que lo pita A minuto 40 Venga va Córner Córner Un empate ahora En el tiempo de descuento Ah Ay Que vaya perdida No podemos perder Esos balones Bien Bien No Cuidado No Puta madre No podemos perder Esos balones No podemos regalar Esos pases Tío Tena por favor ¿Por qué no la coges Con la mano Y aguantas Que está terminando La primera parte Luego el disparo Es prácticamente imparable Pero Bueno Pues 3-1 Yo creo que un partido Un marcador Bastante Bastante Exagerado Para lo que hemos visto En la En la primera parte Si que hasta nuestro Si que hasta nuestro gol Han sido ellos Mejor Pero Yo creo que es un resultado Un resultado excesivo Nuestra capacidad de disparo No ha sido Sí Que mejor En eso Pero es que un 2-1 Estábamos metidos De lleno En el partido Lo va a pedir Un poquito más Con el 2-1 al descanso Estábamos Metidos en el partido Y un 3-1 Ya nos 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 lo complica mucho Venga Buen robo Bien Venga Vamos Vamos Mira banda Mira banda Pero era antes No esperes tanto A dar los pases Bien Buena Vamos al lado Vamos al lado Vamos Vamos Bien Bien Venga Buena jugada Buen pase a la espalda Y luego como define Que gana el palo Vamos Vamos Venga Vamos Hay que aprovechar Vamos Borja No te compliques la vida Vale No te compliques la vida No hay que complicarse la vida Bien Colucci Isma Torre Borja García Venga Bien Mira Mira Pásale Que buena Vamos al lado Buena Buena Vamos Gastagnaga Buen disparo Árbitro Mano Qué Fuera de juego Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo Hombre A ver Vamos a hacer Cambio Nos la vamos a jugar Nos la vamos a jugar Va a meter a Gastagnaga Aquí No A ver Dejarme pensar Dejarme pensar No Gastagnaga está haciendo un buen partido Que cae su morina Vale Orozco Voy a meter ahí Susquiza Vale Orozco Ariete Delantero Avanzado Vamos a meterlo De ariete En ataque Y Susquiza Vale De segundo delantero Está bien Voy a meter aquí A Gastagnaga Que Gastagnaga Aquí Bueno Centrocampista Recuperador Está bien Y voy a meter a Buján Por Santiago Vale Y algo más Creo que no Vale Se ha jugado Un 4-4-2 A ver si Podemos conseguir Aunque sea el empate Minuto 73 Nos queda un cuarto Dora Más Los que más Lo cañadan Venga Buen robo Buen robo Orozco Tranquilo 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 Hay que jugar Tranquilo Buena Ay que buena Era Vamos Vamos al lado Que buena Que bien la saca El portero Ahí ha estado El empate Venga vamos Nada En Suaria No hay empujones Ni nada Minuto 77 Me la voy a jugar Voy a poner Ofensiva No espera Cuando tengamos El balón Ahora no voy a poner Cuidado A Duares Vamos a poner Ofensiva Quedan 3 minutos Más el añadido Más el añadido A ver si tenemos Alguna A ver si tenemos La última Venga vamos Torre Vamos Orozco No Que pena Que no La ha podido Bajar para Esuskiza Minuto 89 Y ya no tienen Prisa Venga va Vamos equipo Vamos 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 Puta madre Te ha pitado Ahí Fuera de juego Vete a casa Hombre tío Vete a casa Dios Ay Me está sacando De quicio El árbitro este Venga va Minuto Queda un minuto Y poco Vamos Uidoro No tires De ahí Dios Es que están Tomando malas Decisiones Esto está Terminado Ya Ah Final Ay Que pena Que pena Que pena Porque hemos hecho Muy buena segunda parte Casi no han tenido Mirad La segunda parte Ha sido Totalmente nuestra Totalmente nuestra Ha sido la segunda parte Ya Y bueno Al final lo hemos Igualado Mucho Mira 66% De posesión Por 34% Del Bilbao Atleti Hemos hecho Un disparo Más que ellos Dos disparos Menos a puerta Pero yo Sinceramente Creo que Lo más justo Hubiera sido Un empate Creo que Lo más justo Hubiera sido Un empate Pero bueno Le voy a decir Que afrontábamos El partido A ver No estoy nada Contento Porque no ha jugado Mal el equipo Salvo Los primeros 20 minutos O así De partido Que no sabíamos Ni por donde Nos daba el aire Lo demás Creo que hemos jugado Bastante bien Le voy a decir Que a pesar Del resultado Estoy contento Con vuestra Actuación Creo que ha hecho Buen partido El equipo Y una pena A ver Entraba Entraba Dentro de las Entraba Dentro de las Posibilidades Una derrota Hoy para ti Tu equipo Que análisis Puedes hacernos De lo que ha ocurrido Ahí fuera Hay veces En que te tienes Que aceptar Que ser el mejor Equipo Que vas a conseguir Lo primero Enhorabuena Para el Viva Leti Pero estoy contento De todas formas Hay muchas cosas Positivas Que podemos sacar De aquí Es complicado No desesperarse Después de este partido Ha habido Algunas cosas buenas Pero la mayoría Han sido No De eso no estoy De acuerdo Debo entonar Yo creo que Esto Lo primero Enhorabuena Al Viva Leti Pero estoy contento De todas formas Hay cosas positivas Que podemos sacar De aquí Por supuesto ¿Qué opinas De la batalla Táctica Que se ha dado Aquí? Creo que ha sido Fascinante He aprendido Mucho Lo cual es bueno El partido También ha sido Entretenido Vale Voy a contestar Esto Su equipo Ha dominado Y el balón Con un 66% De posesión Pero no se sabe Cómo has acabado Perdiendo el partido Cómo ha podido Ocurrir esto Pues porque ellos Han tenido más eficacia De cara a gol Eso es lo que pasa Cuando no aprovechas Tus oportunidades Y yo sí Exactamente Es lo que hay Es lo que hay Por lo menos El equipo Ha dado buena imagen Que si me dices Has perdido Y Y el equipo Ha hecho un partido De mierda Pues te puedes ir Preocupado Pero bueno El equipo Ha hecho buen partido Ha dado buena imagen Ellos han encontrado Con ese penalti En el minuto 3 Que no sé De dónde Se le ha sacado El árbitro Pero bueno Vamos a ver Cómo termina La jornada Y ya terminamos El El directo Ay Qué pena Porque hemos tenido Alguna ocasión Para haber empatado Sobre todo La de Gastañaga Que estaba Completamente Solo Y ha Y ha tirado Al medio Lucas Moura Brasileño Y este jugador De dónde ha salido Vino libre De Croacia Hostia Tú llevan En el Alavés Tres partidos Tres goles Tú Flipa Habrá que tener Cuidado con él Habrá que tener Cuidado con él Vale Mira El Alavés B Mira Ahí ha metido Otra vez El Alavés Ha empatado A dos Contra el Tudelano 3-1 Ha ganado El Villa De Huesal Arenas 1-1 El Utebo Y el Barbastro 0-3 El Guernica Al San Juan 0-0 El Calahorra Al Logroñés 5-2 El Deportivo Aragón Que este es El filial Del Zaragoza Al Brea 1-0 El Mutilver Al Arreal C Y el Izarra La ha ganado 1-2 Al Naxara Bueno Nos ponemos Cuartos Empatado a 9 Con el Mutilver A un punto Del Calahorra Y a 3 puntos Del Y a 3 puntos Del Bilbao Aleti De momento Estamos De momento Estamos bien De momento Estamos bien Y nada Lo vamos a dejar Por aquí Llevamos casi 3 horitas De Directo Espero que Os lo hayáis Pasado bien Mañana Volvemos Sobre las 4-4 y media Mañana nos toca Farming Seguiremos ahí En nuestra granja En la vieja Campiña Y nada Espero que Paséis un Buen día Lo que queda de día Que ya queda Poquito Pero bueno Tener en cuenta Que por lo menos Aquí en España Mañana sería Como viernes Para algunos Los que No tengan puente Pues Tendrán el jueves Y el viernes Fiesta Y el No El miércoles Y el viernes Fiesta Y el jueves Tendrán que ir A trabajar Pero para mi Mañana ya es Como si fuera Viernes Ya mañana Termino Y ya hasta El lunes Que viene O sea Casi una Semanita entera De vacaciones Que van a venir Que van a venir De perlas Así que nada Lo dicho Nos vemos mañana Y a pasarlo bien Chao Tendrán